Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, antes que abendecir los nombres propios. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de Badrero. Hicimos preparar 300 carrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. El catarro recibimos la orden, salimos 500, con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y toda la vidriera y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de espalda, con el bolsillo. ¡Eso, eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? No se necesita libertad política. Ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores.